Para hablar de este tema que todas hemos pasado con nuestras criaturas, está Mari Carmen Pavón, terapeuta de niños y adultos. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias, buen día. Pues vamos a platicarles sobre lo que bien decías, Laura, de cuando nuestros bebés se ponen indigestos, cuando están empachados. ¿Qué es el empacho para empezar? Están indigestos y algo se pegó, decían las abuelas, en el intestino. ¿Es cierto? Entonces, y es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Dar masajito abdominal, ajá, activar el intestino y después voltear al bebé y tronar el empacho. Todavía le, o sea, ¿está comprobado que tronar el empacho funciona? Está comprobado, Laura, y está comprobado porque en el momento que jalan, que pellizcan, se activan terminales nerviosas. Esas lo que provocan es que se va el movimiento, provocan que el intestino se empiece a mover. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Al movimiento empieza a desprender y empieza a empujar aquello que está pegado. Entonces, ¿qué va a provocar que los bebés empiecen a evacuar correctamente? Podríamos decir que el empacho tiene siendo como indigestión. ¿Aires en el intestino sería? Se escucha aire, están inflamaditos, hay muchas flatulencias y están molestos. Y algo que siempre las abuelas decían, es que no quiere comer, velo como está, ¿no? Y entonces, pues sí, no quería comer porque es un síntoma que el bebé está empachado. Ya comió de más. Comió de más. O muchas veces las mamás cuando los están lactando, si ellas tienen un alto consumo en grasas, puede provocar que se empachen con la leche. Están viendo en pantalla justo algunos síntomas más comunes los niños que presentan este cuadro de empacho. De empacho, sí, claro. Ahí nos pueden decir acidez, reflujo. Ajá. Dolorcito no. Es lo más común. Yo me pasaba horas haciéndole masajito como va en las manecillas del reloj. Excelente. Alrededor del ombligo. Eso funciona mucho, ¿no? Sí, claro que funciona. Porque hay unas... Yo, por ejemplo, no sé tronar el cuerito de la espalda, pero ese masajito es más fácil. Es fácil. Y mira, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a nuestro bebé. Lo vamos a quitarle la ropita. Ajá. No sé si alcancemos a ver. Sí, aquí nos van a ver. Podemos tomar como medir el ombligo. Ajá. Vamos a dividir un dedito y vamos a hacer cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Pongan atención cómo lo vamos a hacer. En el primer punto vamos a hacer tres presiones, como decías, hacia la manecilla del reloj, hacia la derecha. Uno, dos, tres. Nos vamos al siguiente sin desprender el dedo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí lo desprendemos y brincamos. Iniciamos. Uno, dos, tres. Sin soltar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Soltamos y lo hacemos. Por lo menos tres veces. Después con la palma de la mano hacemos calorcito. Lo podemos poner aceitito o lo que decían, podemos también utilizar la pomada de pan puerco. La pomada. Esa es una maravilla. Y la siguen vendiendo. Sí. Y entonces damos masaje de la misma manera, iniciando como si arrastráramos muy suave. Si el bebé llora o le molesta o se retuerce, no lo hagamos, ¿ok? Y vamos sobando, vamos arrastrando, depositamos y volvemos a brincar. Esto también lo podemos hacer tres veces. Recordemos que los niños, al no hablar, obviamente su forma de expresar su molestia es a través del llanto o a estar como inquietos. Entonces, pues hay que intentarlo, hay que desempacharlos. Hay que desempacharlos. Hay que aprender también a tronar los huesitos porque ayuda mucho. Eso es lo más difícil. A ver, rápidamente. Y eso después nos vamos, lo ponemos boca abajo, la cabecita de lado, y entonces en el huesito que tiene la cadera, en la cresta ilíaca, vamos a cruzar un dedito hacia arriba y en las escápulas, igual, hacemos una línea, otro dedito abajo, y entonces en esta zona es donde vamos a tronar el empacho. Tronar es jalarle el cuerito para arriba. Yo traje esto para que lo pudiéramos ver. Ajá. Si tomamos el cuerito, decíamos arribita, lo vamos a jalar en una sola ocasión. Vaya, hay que jalar y va a tronar y le va a doler un poco. Pero nada más hay que hacerlo una vez, no hay que torturarlo. Lo subimos y entonces va a mandar esa señal para que el intestino empiece a trabajar. Se mueva y se desempache. Sí, se destrabe. Y lo vamos a repetir también en la parte de arriba. Gracias por estos tips porque la verdad es que mucha gente está en su casa, pues no es tan fácil ir al pediatra de pronto cuando pasa esto y hay que resolverlo pronto. Y sí lo podemos hacer las mismas, no es tan complicado. Un solo consejo, si el niño está muy molesto, tiene fiebre y no se consuela con nada, hay que ir al pediatra. No está empachado, puede haber una infección. Cuidado. Gracias por estar con nosotros aquí en Mundo de Mamá.